No se puede olvidar ¿Esa? Esa... esa No, un poquito mas arriba no Anda, eh mero, eh mero Échale, suéltate la greña carnal Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como un niño yo de ti me he enamorado Mas no tengo por qué reprocharte nada Si me diste de tu vida demasiado Si es que me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Si es que me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Ahora te vas, que Diosito te bendiga Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Ah, fíjate, cuando tocamos esa canción Se la quiero dedicar a un muy buen amigo mío Que afortunadamente ya no está aquí con nosotros A Osvaldito Le mando un besote Hasta donde estés, carnalito A él le gustaba mucho cantar esta canción Y otras Y luego las iremos sacando Pero hoy me acordé mucho de él Manda un beso, hermano Muy bien Aquí estoy un poquito más leñando a mí, Pepito Porque este El zapá este Y nos da el Los rumas El ciático Por eso Una rola que nos aventamos Se llama Palabra de honor ¿De las firmesas? Arre, arre, eso es bueno Eso es bueno ¿De firme suena? Ánimo Uno, dos, tres Ocho, ocho, ocho Dime qué es lo que yo puedo hacer Para que sientas lo que siento Sabes que yo soy tuyo De todos los malos pensamientos Voy a hacerte mía Y no, no tengas miedo Voy a callar tu boca, beso, beso Y no, 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 no hacerlo Voy a hacerte el amor Voy a robar tu corazón Porque seré dueño de tus sueños No tengas miedo, amor, amor Te doy mi palabra de honor Que este amor será sincero Soy sincero Soy sincero Voy a ser de mí Y no, no tengas miedo Y no estoy a tu boca A veces voy a llevarte hasta el cielo Sí, voy a hacerte el amor Voy a robar tu corazón Porque seré dueño de tus sueños No tengas miedo, amor, amor Te doy mi palabra de honor Que este amor será sincero Será sincero ¿Qué selfie güey? No carnal Es video, estamos aquí empezando A las grabaciones de la fogata De la firmeza norteña ¿Cómo ves? No, está bien que Ahí está, ahí está la lumbre, mira ¿Ya listo para la 27? Ya estamos listos Este, ¿cómo ves tú? ¿Qué show? ¿Nos soltamos o no? Este, híjolas Es que Mira, no, no Mejor así Sí No, no, mira Nada más Este Una Una entre nada más Este Vamos a tener un grupo invitado De un grupo sorpresa Muy bueno, muy bueno Además para que estén pendientes 27 El 27 de junio Para que estén pendientes ¿San Lucita? Concierto en vivo A la firmeza norteña Ya estás empezando Una historia repetida Solamente un deyahu Que nunca llega a su final